¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Y es como un río que baña a mi para agua fresca que inunda mi sed ¡Aleluya! Y es como un río ¡Se va de! ¡Se va de! ¡Se va de! ¡Se va de ahora! ¡Se va de ahora! ¡Se va de ahora! ¡Se va de ahora! ¡Se va! ¡Se va! ¡Gracias! ¿Pero qué tal pasa? ¡Tiembla, tiembla! ¡Porque aquí no lleva la visita y la ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no te está pasando? ¡Avanza! 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 ¡Meta tu presencia! ¡Gloria a Dios! ¡Meta tu presencia! ¡Y la presencia de Dios! ¡No te mueva! ¡Oye! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ya me entiendes! se quedó y va a aparecer no voy a Dios vamos a ver y que sin tu presencia Señor no puedo en el nombre de Jesús que Dios bendiga más a los ministros que están aquí a los evangelistas, a los pastores Dios bendiga a la presidenta de Damas a su esposo, a mi hermano y amigo que no lo veo hoy aquí pero hoy al Señor bendito sea el Señor 6.26 pero ¿quién me pueden decir amén? amén leemos la Santa Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén de parte mía expuestas esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Damián porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin al nombre de Cristo a su nombre puede sentar gloria 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 al Señor el término es de la campaña es tu presencia gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor yo le voy a hablar de presencia también pero yo le voy a poner un tema es el poder de la presencia de Dios el poder de la presencia de Dios alabados el Señor bueno y cuando hablamos de presencia hermano gloria al Señor bendigando gloria al Señor es un término hebraico que significa rostro o sea que cuando usted está buscando la presencia de Dios está buscando su rostro alabados el Señor pero estar en la presencia del Señor es tener el gozo victorioso de Jesucristo gloria estar en la presencia del Señor es estar lleno del amor de Dios alabados el Señor y cuando buscamos el término ser gloria a Jesús ser gloria al Señor usted va a encontrar gloria a Jesús que ser gloria al Señor tiene es sinónimo de tiene nombre y verbo a la misma vez alabados el Señor pero están los hijos de Dios en la presencia del Señor siempre sí y no sí en dos sentidos alabados el Señor el primer el primer lugar es que Dios es omnipresente y está cerca de todo y en todo por su poder todas las cosas existen alabados el Señor el segundo lugar es sí alabados el Señor por la promesa y el pacto que Él ha hecho con vosotros alabados el Señor que Él estará con nosotros orando a favor de nosotros guiando nuestros pasos alabados el Señor y Él dice en su palabra yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 alabados el Señor pero cuando Él no está con nosotros la Biblia dice alabados el Señor buscar al Señor continuamente bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque muchas veces nosotros nos volvemos negligentes y no le damos ni siquiera un pensamiento a Dios en nuestras vidas alabados el nombre de Cristo para siempre no ponemos nuestra confianza en Él alabados el Señor por eso el Señor nos llama su palabra nos llama a buscar el rostro de Dios constantemente a su nombre sea la gloria y la Biblia provee ejemplo indeterminable de hombres y mujeres alabados el Señor que el Señor lo llenó la presencia del Señor lo llenó de su poder para estar delante de Él y uno de los casos más extraordinarios que nosotros podemos encontrar en la Biblia es el caso de Moisés alabados el Señor Moisés sabía gloria al Señor que cualquier proyecto que Él gloria al Señor quisiera hacer si la presencia de Dios no iba a comer iba a fracasar alabados el Señor Moisés sabía gloria al Señor que lo que distinguía al pueblo del Señor de las demás naciones era la presencia de Dios nosotros los creyentes en Cristo Jesús lo que nos distingue alabados el Señor de los incrédulos es la presencia de Dios que nos guía al paso de la victoria a su nombre gloria aleluya poderoso Dios por eso Moisés no daba un paso al frente sin la presencia de Dios gloria a Dios por eso Dios le dice a Moisés en el capítulo 34 de Éxodo alabados el Señor mira el pueblo que tú sacaste de Egipto ven yo te voy a llevar a la tierra que le prometí a los padres gloria al Señor yo voy a mandar un ángel contigo y sabe lo que le dijo Moisés no Señor si tú no vas conmigo yo no iré aleluya poderoso Dios usted no puede hacer algo sin la presencia de Dios no va con usted porque va a fracasar gloria a Dios si la presencia de Dios está continuamente en nuestra vida alabados el Señor vamos a conseguir la victoria gloria al Señor alabados el nombre de Cristo si la presencia de Dios está en la iglesia ya no se van a dar esos cultos muertos alabados el Señor si la presencia de Dios está en la iglesia no hay que hacer una pantomilla para animar a los hermanos alabados el Señor porque la presencia de Dios se ha inventado en la presencia de Dios hay gozo aleluya su nombre gloria vamos a dar un aplauso al Señor gloria gloria a Dios gloria benditos a Jesús gloria a Dios gloria a Dios y cuantas veces hermano nosotros nos llenamos de todas las cosas seculares menos de las cosas de Dios no hay tiempo para estar en la presencia del Señor gloria a Dios alabados el Señor gloria a Dios 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 sabe que cuando se busca al rostro de Dios hay gozo alabados el Señor un hombre o una mujer hermano gloria al Señor que esté lleno de la presencia de Dios sabe lo que va a decir gloria al Señor como dijo el salmista en tu presencia oh Dios hay plenitud de gozo alabados el nombre del Señor cuando un creyente está lleno de la presencia de Dios no tiene que tomar pastillas para dormir porque sabe lo que dijo el salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tu presencia está conmigo gloria gloria poderoso Dios gloria y discúlpeme lo que tomo pastillas para dormir alabados el Señor pero yo creo en el malo gloria al Señor que si nosotros estamos continuamente buscando la presencia de Dios no hay no tenemos que tomar droga la droga es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida gloria gloria poderoso Dios gloria ahora alabados el Señor yo sé que la campaña es de dama alabados el Señor pero déjeme decirle la cosa bendito sea el nombre del Señor ese tema gloria al Señor es para dama para jóvenes para niños alabados el Señor para siempre sabe que una verdadera creyente un verdadero creyente alabados el Señor hay una mujer en la Biblia que nosotros debemos de agarrarla de modelo y esa mujer se llama Ana alabados el Señor y realmente alabados el Señor usted se cree creyente en Cristo sabe lo que dice alabados el Señor el Salmo 5 versículo 3 oh Dios va de mañana oirá mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré aleluya alabados el Señor amén no estaba siendo afligida ay pero ella no estaba murmurando por ahí alabados el Señor si lloraba porque el normal pero sabe lo que decía ella yo sé que en la presencia del Señor voy a conseguir la victoria ay, ay, ay a su nombre gloria voy a ir a la presencia de Dios alabados por el vaso Dios aleluya 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 gloria dice la Biblia dice la Biblia que ella derrapaba su alma ante la presencia de Dios gloria al Señor yo no sé cuánto creen que la presencia de Dios es victoria a su nombre sea gloria ay, mi alma adora a Dios y sabe Dios le dio gloria al Señor primeramente a Samuel pero yo no sé si usted ha leído la Biblia sabe que después de Samuel el Ile dice mira te conceda Jehová más hijo de lo que está pidiendo y Ana se va lleno del gozo le dio para su casa y dice la Biblia que Jehová visitó a Ana y tuvo más hijo a sus hombres allá atrás aleluya 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 solamente le pedí a uno le dio más alabados el Señor sabe que yo lo que creo que en este tiempo se necesitan más hadas alabados el Señor la actitud de esta mujer gloria al Señor tanto que nosotros hablamos cuando vemos un problema en la congregación cuando vemos un problema a lo mejor en nuestro sector váyase en la presencia de Dios gloria aleluya aleluya yo vivo no hace mucho tiempo los hermanos me mudé en su casa y yo algo me estaba fingiendo y era que en ese lugar no he visto un solo joven cristiano y todos están perdiendo la droga y yo le digo al Señor Señor pero viste lo que está pasando aquí en este sector porque yo he visto que el capotillo que el Simón Bolívar en la sursa que tú tienes ha sacado muchos jóvenes y aquí gloria al Señor gloria al Señor no ha pasado nada y el Señor lo que me hizo entender que parece que hay personas que le sirven a él que no están buscando el rostro de Dios y lo presentan esos jóvenes gloria 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 y muchas veces hacemos muchas oraciones aquí en el púlpito pero personalmente no hacemos nada gloria gloria y personalmente buscando la presencia de Dios gloria 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 bendito sea Dios gloria gloria ahora hermano hay unos requisitos gloria 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 para retener y mantener la presencia de Dios en nuestra vida si claro que si gloria 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 que a la cosa de Dios pero las cosas seculares se van a quedar aquí alabados el Señor ¿sabe qué pasa? la Biblia registra ahí que el rey Asa tomó el reinado y se levantó el rey etíope contra él con un millón de soldados alabados el Señor y entonces Asa se arrodilla y busca el rostro de Dios y le dice oh Dios mío alabados el Señor no hay diferencia para ti en dar tal fuerza al poderoso y al que no tiene Dios mío ayúdanos porque en ti nos apoyamos contra ti vení en tu nombre vení en contra de ese ejército y dice la Biblia que Dios desechó ese ejército tan grande ¿sabe por qué? porque Asa buscó el rostro de Dios y Dios le dio la victoria aleluya poderoso Dios aleluya oh no hay enemigo que no haga frente cuando nosotros estamos en la presencia del Señor alabados el Señor cuando hay esa búsqueda contente en el creyente no hay el Señor no hay nadie que lo detenga a su nombre sea la gloria denle un aplauso al Señor aleluya aleluya del pueblo de Israel ustedes saben una columna de nube de día ustedes saben que el desierto es sumamente caloroso en el día y había esa columna de nube de día para que el sol gloria al Señor no consumiera al pueblo gloria a Dios y en la noche había una columna de fuego también para cubrir al pueblo gloria al Señor por el frío porque el desierto es sumamente frío en la noche gloria al Señor y esa columna de fuego estaba a favor del pueblo esa misma columna oh gloria al Señor está esa misma nube gloria al Señor perdón está a favor del pueblo del Señor alabados el Señor para protegernos a su nombre sea la gloria solamente hay que educar el rostro de Dios aleluya bendito sea Dios y esa misma columna de noche alumbraba el camino para que el pueblo no se detuviera aleluya alabados el nombre de Cristo pero sabe algo hermano sabe lo que le dijo Dios a Asa si usted lo lee en el capítulo 15 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Asaía hijo de Obed y le dijo mira Asa escúchame alabados el Señor y mira Judá y Benjamín gloria al Señor tú viste lo que Dios hizo contigo porque tú buscaste el rostro alabados el Señor pero déjame decirte si ustedes lo buscan lo van a hallar alabados el Señor pero si no lo buscan Jehová no va a dejar alabados el Señor o sea que la presencia de Dios está a favor de nosotros si nosotros la buscamos a su nombre pero si nos debíamos de la presencia de Dios hay un problema aleluya gloria a Dios gloria a Dios Señor la presencia de Dios en nuestra vida va a hacer que se derribe en la barrera alabados el nombre del Señor la presencia de Dios en nuestra vida va a hacer que se rompan las cadenas a su nombre denle un aplauso a Cristo a su nombre 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 en su presencia Señor aleluya aleluya Dios le dice a Josué alabados el Señor mira yo estaré contigo todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo alabados el Señor esfuérzate sé valiente porque tú vas gloria al Señor a repartir esta tierra alabados el Señor y déjeme decirle una cosa alabados el Señor que Josué gloria al Señor obtuvo la victoria detrozó todos nuestros reinos ¿sabe por qué? porque la presencia de Dios iba con él alabados el Señor pero ¿sabe qué pasó? hubo un momento que la presencia de Dios no fue con Josué y perdió la batalla cuando petó contra Dios era la tela y dieron el pueblo muy pequeño no vamos a mandar a todos porque el pueblo es pequeño pero déjame decirte una cosa alabados el Señor la victoria gloria al Señor que Dios le daba a Israel no era porque Israel alabados el Señor tenía un número indeterminable de soldados era porque la presencia de Dios iba con ellos la presencia de Dios tan territa en la vida de un ser humano gloria al Señor que usted pueda hacer cualquier negocio y gloria al Señor y si le conviene y usted está en la presencia de Dios y la persona no quiere venderlo Dios le va a transformar el corazón a esa persona para que se lo venda cuando la crea a su nombre al nombre de Cristo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mira Jeremías! ¡Te he puesto en este pueblo como muro de bronce fortificado gloria al Señor no tema porque pelearán contra ti pero no te vencerán ¡Oh gloria al Señor! Yo te voy a forzar te voy a dar la victoria así dice el Señor alabados el nombre del Señor y Dios le dice a Jeremías en el capítulo 33 cuando Jeremías está en la cisterna clama a mil que yo te responderé ¿sabe que lo que pasa? a veces viene en pruebas y dificultades en nuestra vida y no sabemos que tenemos un Dios todo poderoso y no olvidamos de clamar pero Dios te dice en esta noche ¡clama a mí! ¡A su nombre poderoso Dios! poderoso Dios y para terminar hermano vamos a caer aquí ya porque no soy muy más galardo alabados el Señor bendito sea Dios el capítulo 626 alabados el nombre de Cristo yo sé que a lo mejor la dama quiere que le digan algo más de ella gloria al Señor pero quiero decirle gloria al Señor que yo no vine en esta noche a decirle que usted se ha ganado un valor ¿sabe por qué? yo lo que creo mira que el valor de la mujer viene de fábrica alabados el nombre del Señor el hombre y la mujer de Dios tienen el mismo valor ante la presencia de Dios el enemigo ha tratado de debaratar eso alabados el nombre de Cristo pero ese valor se aumenta hermano cuando la mujer busca el rostro de Dios cuando se llena de su presencia alabados el nombre de Cristo poderoso Dios en tu presencia oh Señor y sucede hermano que en el capítulo 6 dice la palabra de Dios que el rey Darío se propuso gloria al Señor llamar o constituir 20 zapatas sátrapas perdón y gobernadores y tres gobernadores y en ello alabados el Señor había uno llamado Daniel gloria a Dios alabados el nombre del Señor y dice la Biblia hermano que el rey hizo esto gloria al Señor para que no sea afectado el reino gloria al Señor pero dice la palabra de Dios gloria al Señor que Daniel era más superior a ellos ¿sabe por qué? porque había un espíritu más superior gloria al Señor en Daniel sobre ellos o sea estaba la presencia de Dios sobre Daniel que no tenían ellos y entonces el rey vio esto no sé como lo vio dijo voy a poner a Daniel gloria al Señor como jefe de todo ello alabados el Señor y entonces esta persona llena de envidia ¿sabía usted hermano? recabó que escuche esto bien hermano gloria a Dios ¿sabía usted que hay envidia? ¿sí? hasta por cualquier cualidad que le vean otro a usted se levanta o lo utilice el enemigo alabados el nombre del Señor pero ellos dijeron vamos a ver si encontramos algo para acusar a Daniel no pudieron encontrarlo porque Daniel alabados el Señor estaba lleno de la presencia de Dios y era fiel alabados el Señor yo no sé gloria al Señor si usted es fiel en su trabajo sabe que la presencia de Dios nos hace honrar a Dios en nuestro trabajo cuando nos vivimos a su nombre sea la gloria y nadie podrá levantarnos ningún falso testimonio y se nos levanta a alegrar porque así hicieron todos los antiguos a su nombre gloria gloria a Dios poderoso Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dijeron ellos alabados el Señor ya sé lo que vamos a hacer vamos a ver con la ley de su Dios y van a decir rey le dicen oh rey alabados el Señor hemos entrado a un acuerdo los capitanes los gobernadores alabados el Señor y hemos determinado gloria al Señor que dentro de 30 días cualquier persona que tenga una petición o que le pida una petición a otro Dios o a otro hombre que no sea aquí se ha echado en el foso de los leones alabados el Señor y Daniel escuchó esto pero Daniel no se me rentó porque él sabía que Dios estaba con él alabados el nombre de Cristo y dice que encontraron a Daniel gloria al Señor ante la presencia del Dios todo poderoso aleluya aleluya poderoso Dios por gloria al Señor se necesitan mujeres como Daniel se necesitan hombres como Daniel que busquen el rostro de Dios continuamente aleluya si sucede eso a veces la persona cree que si le da 10 coros 10 vueltas a un coro piensa que ahí es que se va a derramar la presencia del Señor la presencia de Dios se derrama ¿sabe cómo? la Biblia dice que cuando tú ores entras a tu procente y Dios te está viendo ahí y entonces te recompensará el público ¿usted me está entendiendo? alabados el Señor pero si usted no buscó a Dios privado no van a hacer bulla aquí porque usted no va a lograr nada alabados el Señor para siempre devocionales muertos gloria al Señor a ese gloria al Señor usted va a una iglesia o va en cualquiera gloria al Señor y usted está buscando una palabra de Dios la presencia de Dios y hay dos cosas o tres cosas en lo oculto hermano gloria al Señor que son la encargada gloria al Señor como de conquistar al Espíritu de Dios y es el que dirige la oración lo que canta en el devocional y el predicador y a veces ni en el que dirige ni en el que canta en el devocional y a veces ni en el predicador porque el predicador le da un mensaje el domingo para otro domingo y cuando viene aquí dice Dios no me dio nada se fue el pisar el libro ahí en la Biblia y Dios no te dio nada fue que tú no buscaste el rostro de Dios aleluya gloria al Dios gloria al Dios disculpenme hermano alabado sea el Señor y yo creo hermano que la presencia de Dios no es porque uno salte mucho pero no es porque uno abre bajito tampoco alabado sea el Señor yo no critico a ningún predicador si la presencia de Dios y verrea como un chivo gloria a Dios alabado sea el Señor pero yo creo hermano que cuando estamos llenos de la presencia de Dios algo tiene que sentirse cuando se para aquí a su nombre sea la gloria algo tiene que pasar cuando el hombre y la mujer de Dios busquen el rostro del Señor alabado sea el nombre del Señor yo no creo hermano en esos hogares que hay dos bocas o sea dos cabezas ¿sabe qué pasa? ahí no se está buscando la presencia de Dios aleluya en un hogar la mujer y el hombre tiene los mismos derechos alabado sea el Señor gloria a Dios en esos hogares hermano que el hombre le dice algo a los hijos y la mujer le dice otra cosa no se está locando el rostro de Dios gloria a Dios porque tiene que haber un consenso hermano alabado sea el nombre del Señor la mujer de Dios alabado sea el Señor tiene que saber que ella juega un rol en el hogar y si está ante la presencia de Dios va a saber jugar ese rol a su nombre sea gloria la mujer de Dios sabe que tiene un rol aquí en la iglesia y si está en la presencia de Dios va a saber jugar ese rol aquí en la iglesia a su nombre sea gloria aleluya discúlpenme gloria a Dios amado sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios hay que decirlo hermano gloria a Dios ¿usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? gloria a Dios no creo no creo hermano no le digo que se va a perder porque yo no mando a nadie para el infierno ni digo que está descarriando pero le digo una cosa cuando usted no está cumpliendo en su hogar en la iglesia en su trabajo usted no está buscando el rostro de Dios ¿sabía usted? muchas veces cumplimos en nuestro trabajo pero no cumplimos la iglesia muchas veces cumplimos la iglesia y no cumplimos en el hogar no se está buscando el rostro porque hay un equilibrio alabados sea el Señor entre el hogar y la iglesia hay un equilibrio en nuestro trabajo en la iglesia hay un equilibrio alabados sea el nombre del Señor y cuando eso no está sucediendo gloria al Señor mire aunque usted brinque y salte y de dos vueltas maroma aquí alabados sea el Señor usted no está buscando el rostro de Dios a su nombre sea la gloria a su nombre póngase de pie maté en un área gloria a Dios póngase de pie gloria a Dios aleluya glorioso Dios gloria a Dios alza su mano al cielo le echaron a la miel en el foso de Oregón gloria a Dios alabados sea el Señor usted va a notar hermano que Dios no libró a nadie del foso de Oregón hay muchas personas orando para que Dios lo libre de las pruebas y como va a hacer eso alabados sea el Señor ore busque el rostro de Dios para que Dios le dé la victoria en medio de la prueba eso fue y entonces ¿sabe qué pasó? echaron a la miel en el foso de Oregón gloria al Señor pero dice la Biblia que Dios mandó a su ángel alabados sea el Señor y le cerró la boca de Oregón ¿sabe lo que pasa? amigo que me escucha hermano, hermana mujer de Dios alabados sea el Señor que cuando tú estás buscando el rostro de Dios Dios levanta la boca donde digo a su madre a su madre a su madre gloria eso es lo que yo creo cuando lo creen a su nombre aleluya ay Dios en tu presencia Señor alabados sea el Señor oh todo tiene que temprar ante la presencia de Dios viviente alabados sea el Señor yo no creo en esos hermanos gloria al Señor que la presencia de Dios está ahí ni siquiera hacen una mueca alabados sea el Señor yo sé que cuando la presencia de Dios está en un lugar hay que temprar la tierra alabados sea el Señor para siempre porque cuando Juan vio la presencia de Dios cayó como muerto alabados sea el Señor a su nombre gloria a su nombre gloria hay victoria cuando estamos en la presencia de Dios hay sanidad hay liberación a su nombre gloria y quiero hacer una oración por la directiva de damas toda gloria a Dios gloria al Señor hay damas que van a parir alabados sea el Señor hay damas que van a parir aquí alabados sea el Señor van a parir ministerio alabados sea el Señor ¿saben por qué? porque cuando se está buscando el rostro de Dios o la unción del Espíritu de Dios hay sobre esa persona y se rompe la tierra lo que ha con Dios mío que avance salga la gloria sobre ella que van a parir alabados sea el Señor de Dios que van a parir ¡Adiós, Dios me corta! ¡Háganos en serio! ¡Tiembla, tiembla! ¡Tiembla, tiembla, tiembla! Porque aquí te da la visita y la ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no te está pasando? ¡Avanzame! ¡Avanzame! ¡Ven a tu presencia! ¡Gloria a Dios! ¡La presencia de Dios no te mueva! ¡Oye, no te pongas en la presencia de Dios! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Y ya vamos! ¡Y ya vamos! ¡No te muevas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y ya sin tu presencia, Señor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Venga el nombre de Dios! ¡Vamos a ver mi Dios! ¡Y ya no lo puedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! pensado ágil Espíritu, adiós. Está cayendo el poder de Dios sobre ellos. No hay infección. No hay infección en ellos. Ya no puede hacer nada. Para que haya fruto de Dios no hay nada. No hay nada que pueda hacer. Cubra tus ornitos. Cubra tu casa. Porque la presencia de Dios es de tu casa. Es la cobertura y descansa sobre ti. ¡Ay, te doy más fuerza! ¡Te doy más poder! ¡No te doy más, amigo mío! ¡Te doy más fuerza! ¡Hay un poco más de pata que quiero con el parte! ¡Señor, se lo llame! ¡Señor, se lo llame! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, señor! 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 ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! de ella, infecciones salen de ella, dolor en espalda y las rodea en el nombre de Jesús. Ventura, mire, póngale la mano ahí a ese hombre que está ahí, mira, a ese a ese ahí, el que tiene el robo de la asamblea de Dios ahí, a él mismo sí. Voy ahí, con el croto, la crota hinchada se baja ahora, se baja, se baja, se baja por el poder del Espíritu Santo, se baja, agárrenlo ahí, que estamos en ella, se baja todo el nombre del croto de Dios, en el nombre de Jesús, sábado, usame, se baja, le pido, ya está sanando aquí en la noche, está sanando, se baja la infección, ahora que nos salga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo va a salir de ella, el Espíritu Dios me dice que algo va a salir de ella, oh, gloria a mi Señor, veo algo más lindo que sale de ella, y se va a la misma ahora, en el nombre de Jesús, va a tocarlo ahí, suéltala, 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 algo se va a la dice, algo que conoce, la atormentara esta mujer, se suene, se fue de ella ahí está el poder de sobre Dios sobre ella oh gloria a un ser de diablo que quiere visitarla y se encuentra en la iglesia y en nombre de Dios gloria a Dios ay gracias a un ser de diablo y a un ser de diablo y a un ser de diablo para agua fresca que hay tanta miseria aleluya y esto me dio cuenta ahora se va de él se va de él se va de él se va de él ahora 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 se va se va oh gloria de lo que está pasando de lo que está pasando dice un llamado al Señor dice a este hombre dice el Señor Dios tiene más que la que lo creen 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 y que lo creen que lo creen Yo quiero orar por él Alce su mano, mira que hay un talento terrible Y su nombre gloria Así es Hay el poder del Espíritu Santo que va cayendo sobre él en esta noche Se desarrollan bastones sobre tu vida en esta noche Se desarrollan bastones sobre tu vida en esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te llamé con poder y gloria Te marqué en el del vientre de tu madre Alcantó el Espíritu Santo que va cayendo sobre él Tocando ahí Salga, ala, ala Y no avance que Corra Que no lo convoyes No avance Avance Levantó mi corazón Dios Papá Saben que hay una enfermedad que queríamos visitar en este juego Así con esa juventud y la presencia de Dios los librados No podrá No podrá, no podrá contra ti No podrá, no podrá, no podrá No podrá No podrá Porque te tengo un cerco Te tengo un cerco Aquí a tu familia Dice al Señor Dice al Señor que estamos Dice al Señor Dice al Señor Dice al Señor Aleluya A su nombre Dice al Señor Aquí que no conoce al Señor Todavía Que en esta noche Quiere entregar su vida al Señor Recuerda hermano La gloria de Dios se derrama El propósito de Dios es salvarme Alguien no tiene a Cristo aquí Todavía Todos somos cristianos Levante la mano todos los cristianos Porque no son de Cristo Vaya bien A su nombre En nombre de Cristo Gloria Le doy gracias Señor Gloria a Dios Aleluya